lo que estás oyendo en este disco se está reproduciendo en spotify pero podemos usar otras fuentes de audio como vlc para reproducir un archivo local o chrome y lo mejor es que cada usuario podrá controlar el volumen o botearlo sin afectar a los demás en este vídeo te voy a enseñar cómo conectar distintas fuentes de audio con disco a través de steel series sonar y hacer esa reunión con tus amigos más amena lo primero que necesitamos es descargar el de steel series si es que no lo tienes aún e instalarlo luego hacer las configuraciones iniciales en las que el programa te va guiando podemos configurar ecualizadores en los canales para que nuestro audio se oiga bien cada canal se ecualiza independientemente yo uso siempre el punch y pero tienes muchos para escoger luego activamos el modo streamer dándole a este switch yo ya lo tengo así que sólo activarlo lo que hace es que nos cambia la interfaz del sonar y nos muestra dos barras por cada canal como lo tengo ahora más adelante te explicaré esta parte de momento lo dejamos así punto importante al activar el modo streamer nos vamos al canal maestro y le debemos configurar tres parámetros la mezcla personal donde colocaremos el dispositivo de audio de nuestra pc normalmente es realtec o si tienes audífonos inalámbricos como yo que tengo unos logitec te debe aparecer allí sólo los selecciones mezcla de retransmisión ahí colocas el canal sonar stream importante que sea ese el que quede allí entrada de micrófono selecciona el micrófono que estás usando el sonar cuando se instala agrega varios canales virtuales que podemos usar para rotear el sonido de la pc como nos plazca en este vídeo que te dejo por aquí te explico cómo lo uso para grabar en obs con el audio separado en esta gráfica te muestro cómo debemos rotear las salidas de audio de las aplicaciones que vamos a usar puedes dar pausa y sacar una captura para referencia lo segundo que vamos a necesitar es una cuenta secundaria de disco si no la tienes te creas una ahora vamos a configurar todo abres edge y reproduces algo de sonido en él esto es para que aparezca en la lista de aplicaciones del mezclador de volumen de windows por defecto no aparece así que este paso lo vas a tener que hacer con todas las apps que vamos a usar utilizaremos edge porque para esta configuración chrome hace un bucle y retorna el sonido se oye siempre doble y lo vamos a necesitar para conectar nuestra cuenta secundaria de disco para hacer la configuración en windows le damos al botón de windows bien sea en el teclado o en el escritorio vamos a configuración sistema sonido bajamos hasta el mezclador de volumen y ahí encontramos nuestras aplicaciones cada una de ellas se puede configurar de manera independiente damos clic en edge si no aparece haz lo que te dije antes reproduces algo para que aparezca y el dispositivo de salida colocamos sonar aux y en la entrada sonar stream ahora abrimos spotify y hacemos lo mismo reproducimos algo para que salga en la lista configuramos la salida en sonar medios y la entrada la dejamos predeterminada lo mismo para el reproductor que usemos en nuestra pc si vamos a reproducir archivos locales yo uso blc le ponemos la salida de medios y entrada predeterminada misma configuración para chrome como puede notar todo lo que reproduzca música o vídeo lo configuramos a la salida de medios pero en edge lo mandamos a aux esto es para separar los audios y no se doiga doble volvemos a edge y nos logueamos el disco desde ese navegador con la cuenta secundaria una vez allí vamos a la ruedita de los ajustes de usuario y en la columna de la izquierda bajamos hasta voz y vídeo allí haremos varias cosas lo primero es asegurarnos de que la salida aux y la entrada string estén configuradas esto es porque disco a veces no toma la configuración que hicimos antes en windows así que nos aseguramos de que sea la que colocamos luego la sensibilidad de la entrada la colocamos todo a la izquierda y bajamos desactivamos cancelación de eco su presión de ruidos en ninguno y control automático de ganancia desactivado esto es para que discos no aplique ningún filtro o algoritmo al audio que vamos a emitir por aquí ahora abrimos el disco en pc con nuestra cuenta original vamos a tener dos discos abiertos el de web en edge con la cuenta secundaria y el de la app de windows con nuestra cuenta original el disco de pc configuramos la salida hacia sonar chat y la entrada la dejamos el sonar micrófono bien ya he hecho todo esto solo me falta explicarles un par de cositas aquí en el sonar como te decía antes cuando activamos el modo streamer nos aparecen dos barras de volumen por cada canal la de la izquierda que tiene los audífonos controla el volumen hacia tus audífonos lo que tú oyes la de la derecha controla el volumen hacia el canal stream la de los audífonos si está activada se oye lo que se esté reproduciendo en ese canal por tus audífonos si la pagas se mutea la del canal stream si está activada se transmite el audio de ese canal hacia el stream si se apaga deja de hacerlo o sea se activa y desactiva ese audio que estaría sonando en medios hacia stream el canal stream funciona como la salida de steel serie sonar donde se oirá todos los sonidos entrantes de los diferentes canales mezclados siempre que tenga activada la casilla extreme y se puede configurar el volumen de cada uno pero en este caso solo trabajaremos con el canal medios si revisamos el diagrama que te mostré antes configuramos el edge y el disco web con el canal stream como entrada quiere decir que cuando reproduzcamos algo de spotify por ejemplo y activamos el canal stream en medios el sonido llegará a disco en edge como si fuera que alguien estuviera hablando por el micrófono porque está configurado como entrada entonces activamos el string en medios y desactivamos los audífonos en medios y en aux en medios porque queremos probar cómo está llegando el audio a disco web y en aux porque lo que hablemos por el micrófono de disco pc se nos va a retornar por edge y nos vamos a ir nosotros mismos todos los demás canales en sonar deben tener el string apagado para que no se oiga ninguna otra cosa que lo que sale del spotify plc o chrome por último invitamos a la cuenta secundaria al servidor donde nos reuniremos con nuestros amigos y probamos si todo queda bien se oirá tal como ves aquí hay que mencionar que a veces discos se laguea y el sonido se entrecorta puede ser por los propios servidores de disco o tu conexión a internet pero no pasa muy seguido yo prefiero dejarlo configurado así para oír el estado del sonido entrante por si hay alguna falla por supuesto si tienes alguna duda o problema te estaré leyendo en los comentarios espero que les haya gustado el vídeo no olvides seguirnos que estamos tratando de llegar a los mil suscriptores y ya nos falta muy poco dejar tu like y nos vemos en el próximo vídeo un próximo vídeo ¡Gracias!